y el caso de esto que va a ser va a llamar la cura que es lo que pueden ofrecer distinto a lo que la gente está escuchando el delivery del delivery yo creo que el delivery de nosotros la química que se da de donde venimos cada uno con la experiencia que tenemos y como vemos la actualidad como ver con la noticia como vemos el panorama verdad y la vida que llevamos pues hace que tengamos unos ingredientes bien compatibles a la hora de ir al aire con su personalidad lo que John Paul representa lo que se dedica también en su tiempo libre su vida privada pues complementa de la manera en que vamos a ofrecer la noticia los acontecimientos la comedia y personal y va a ser bien variado bien variado que va a tener de todo todo es contenido noticioso comedia muchos vacilones verdad lo que nosotros le queremos meter para piñas al vacilo no que no puede ser una hora seria queremos que la gente se informe y que sepa lo que está pasando pero en realidad lo que queremos que la pasen bien que tú estés por ahí por ahí en el carro y tú estés riendo hasta que llegue a trabajar y cuando llegue no quieras acabar de llegues tarde porque estabas ahí espérate yo quiero saber cómo termina esto cómo es tratar de ser distinto cada vez yo creo que es ajuste yo creo que ajuste más la generación mía que es una generación que creció sin internet pero nos hemos ajustado y nos hemos ajustado perfectamente bien de hecho somos la generación que inventó el internet y las plataformas no existían pero nos hemos acoplado muy bien a las plataformas así que ese híbrido que nosotros representamos generacionalmente va a hacer que sea un paso bien automático bien este sencillo evolucionar e integrar toda esta presencia verdad para poder multiplicar creo que ya se ha hecho parte las redes son parte y el mundo digital es parte de todo así que eso va a estar bien integrado ahí y las experiencias que tenemos cada cual diferente eso también ayuda a integrar lo que es el programa y eso también va a ayudar a hacer la diferencia allí obviamente reconocemos la importancia de lo que es los temas mainstream de lo que es la música al hígado la salsa gorda la salsa de la mata si escuchas dos corridas o tres tú te vas a dar cuenta que lo que esta gente está tocando son los tipos si te dicen que me estoy tomando es la verdad dentro de todo el mundo por eso es la cura